¡Suscríbete al canal! ¿Todo bien? Bien, y cuando vengo a Santa Fe me siento muy bien porque me encuentro con los amigos, los amigos de la infancia y los amigos que hice después con el fútbol y otros amigos nuevos que para ahí se van agregando. Me imagino. Y bueno, ahora colaborando con Rodrigo porque me gusta la idea. No voy a integrar nada, no voy a ser director técnico, no voy a ser ayudante, no voy a ser presidente, nada. Yo voy a simplemente acompañarlo. Yo ya tengo mi trabajo, yo trabajo para River, yo soy captador de talento de la zona Cuyo, San Luis, San Juan y Mendoza. Soy muy respetuoso de los contratos. Pero vengo a acompañarlo a él y al grupo de hincha de Unión que se quejan de un montón de cosas que me parece que está bien. ¿Cómo ves Unión? En términos general, yo pienso que cuando alguien está clavado o soldado en una silla de un club de fútbol como presidente, no da resultado. Primero de todo porque después de un par de años esta gente está enviciada en un montón de cosas, están cansados, no les importa un montón de cosas. Porque lo primero que tenés que hacer vos es tener ganas, tener pilas, tener una creatividad para no meter la mano en el bolsillo vos. Porque si vos empezás a meter la mano en el bolsillo, no sos un buen presidente. Claro, ven. El buen presidente es aquel que tiene cierta creatividad y genera cosas. Genera ver X cosas para que entre dinero. Pero si por ahí hay que poner, poner por una cuestión de necesidad porque seguro que va a entrar enseguida. Eso es lo que a mí me enseñaron y eso es lo que yo aprendí en los clubes que estuve. Yo estuve, tuve la suerte de estar en River, que River también tiene deuda y todo, pero allá hacen siempre, generan cosas. Muchas veces rompen el estadio porque traen un conjunto de robos. Claro, claro. Estuve en Brasil. Roger Water, por ejemplo, estamos hablando de lo más importante que viene de Argentina. Claro, estuve en Brasil, yo jugué en Santo, el regalo de Dios. Porque como me porté bien, me fui al Santo. Mirá la conclusión que llegué, que si yo hubiese llegado a Santo antes de jugar el Mundial, hubiese sido un mejor jugador. ¿Sabés por qué? Porque, supongamos, si vos sos el que hace goles, bueno, te tienen dos horas me pateando al arco. Cosas que acá en Argentina se hacen, pero tenés que tener un técnico muy bicho, como Flaco Menotti, un ejemplo, o como La Bruna. Después fui a otro equipo que, sinceramente, vos vas a terpenar, vos el tiro libre, vos vas a cabecear, vos te quedás y nada más, pero hay que practicar. Esto es trabajo, esto es trabajo. A mí me enseñaron todo eso y yo, supongamos, a ver, el Beto Acosta. El Beto Acosta era un jugador que tenía una virtud que una o dos veces se enfrentaba al arquero en un partido de 90 minutos. Capaz que a Unión lo dominaban, lo dominaban, lo dominaban, pero él tenía una o dos situaciones, es una virtud, una o dos situaciones. Pero, viste, lo enfrentaba y le pegaba y le pegaba en la cara al arquero, acá, acá. Lo dejaba lleno de moletones. Porque arrancaba a 150, tenés que arrancar a 150 para desequilibrar. Ahora después tenés que bajar un cambio, tranquilízate, y definir a 100. Y lo tuve, pero meses enteros después de las prácticas. Primero todo porque no tenía FIACA. Y segundo porque el pibe se prestaba y no estaba apurado. Yo hoy en día, yo trabajo con chicos jóvenes, desde 7 años a 17. Terminé la práctica y digo, te puedes quedar vos, vos, vos. Uy, yo me tengo que ir porque... Y si no saben lo que hacen, termino, salen corriendo y se van. Pero porque no le han enseñado que el fútbol es tiempo y trabajo, trabajo tiempo. Constancia, claro, claro. Y así. Y bueno, y el FACO PASÉ también. Y el... Yo me acuerdo que Humboldt era una cosa, pero una velocidad... Yo creo que tendría que haber sido velocista. Una velocidad, ahora llegaba al fondo y tiraba al centro. A la barra de la bomba, allá, o a la techada. Porque no le pegaba bien en velocidad, le pegaba bien pelota parada. Y bueno, le tiramos 200 pelotas hasta que mejoró. Y después fue un marcador de punta bárbaro, se fue a jugar a México. Y bueno, pero es todo el trabajo. Yo lo aprendí. Yo fui un centro delantero atípico. Porque los centros delanteros son muy buenos cabeceadores. Y yo lo único que hacía era cabecear mozo. En un boliche, pero no cabeceaba para nada. Vos jugaste en todos lados. Tenés experiencia de clubes, ahora lo vivís desde otro lado del fútbol. Pero, ¿cuánto influye en un plantel de fútbol? ¿Cuánto influye en un 9 de área que, laburando como lo que vos estás diciendo, que se laburaba en el Santos, una buena dirigencia atrás del club? Y primero de todo, lo primero de todo es el proyecto de primera división y el proyecto del coordinador de las divisiones inferiores. Tiene que haber un proyecto. ¿Lo siente a eso el jugador? ¿Siente que hay detrás un proyecto? ¿Que la nave está encaminada, que hay un norte, por lo menos? Yo saber por qué tengo que lo siente, porque siente que hay una organización. Nosotros tenemos un ejemplo triste para todos los argentinos, ¿no? La selección argentina. Totalmente. No hubo un proyecto, hace bastante que no hubo un proyecto. Eligen a uno, lo ponen. No, tiene que haber un proyecto. El Flaco me notizó un proyecto, y fíjate vos, hizo un proyecto y metió, dentro del proyecto metió, no sé si 50 o 55 jugadores que no podían ser transferidos al exterior, a Europa o a donde sea. ¿Por qué? Porque de ese grupo iban a salir los 22 que iban a jugar el Mundial. Y yo me acuerdo que faltando un año, Mario, lo vienen a buscar de... Kempes. Kempes, claro. Claro, Kempes, de España. De España. Pero yo fui testigo cuando el representante de Mario habla y dice, no, no puede, está dentro de una lista. Y AFA me respalda a mí. Bueno, llegamos a un acuerdo. Bueno, me firman esto que dos meses antes del Mundial va a venir. Sí, bueno. Entonces se fue. Pero dos meses antes del Mundial estuvo. Y nosotros, no cuatro. Claro. Pero eso es como Messi, ¿viste? De repente por ahí no lo tengas cuatro meses en concentrado. Pero mínimo tener un mes, un mes y medio, por lo menos para que le conozca la voz a los demás muchachos. Pero ahora son jugadores que tienen cierto talento que no hace falta. Bueno, pero pesa, digamos. El jugador pesa que haya un proyecto. Y bueno, entonces los proyectos tienen que llevarse a cabo. Pero a rajatabla y como corresponde. A mí ya lo que me extraña. La semana pasada nos citaron de River a todos los captadores. Porque hay uno que hace, como se me ha ido en Villa, está en Entre Ríos. El Nene Comiso está en la parte de Córdoba, por ahí, en la zona de Córdoba. Pedro González y el Negrito Montenero están en Provincia de González. Yo estoy en Cuyo, San Luis de Juárez y Mendoza. Bueno, y todo. Estaban todos, la verdad. La verdad, estoy escribiendo todo porque mañana o pasado se puede utilizar. Ya no le dicen más pensión, porque no es una pensión. Le dicen la Casa River. Es un hotel de cinco estrellas, donde alojan los chicos. Y tiene paro de seis, siete, ocho, nueve y diez. Once, doce y trece. Y catorce, quince y dieciséis. Diecisiete tiene que ser medio monstruos, porque ya están jugando en cuarta. Los tienen tan bien, están tan bien los pibes, que por ahí hay, voy a decir, tan chiquitos. Y los chiquitos son de provincia. ¿Por qué? Porque los papás vienen a visitarlos. Y son de provincia, lamentablemente, viste, ahí... ¿Cómo le explica, Leopoldo, al hincha que usted sería campeón con River también, no? Con River y con la selección, obviamente. La selección. Yo con River serí cinco veces campeón. ¿Cómo le explica que estos procesos pueden demorar... Perdón, otra vez. ¿Cómo le explica a la gente, Leopoldo, que estos procesos pueden demorar un tiempo y que la ansiedad de la gente muchas veces no se corresponde con la estrategia que tiene el dirigente para que esto se lleve adelante? De hecho, a 160 kilómetros de Santa Fe, creo que tienen siete campeonatos, Central y Newells. Y acá no tenemos ninguno. Y el método utilizado hasta ahora no fue ni el de tener estrategias a largo plazo, sino estrategias a corto plazo y tampoco funcionó. Usted como santafesino y como persona vinculada a Unión, y ya que está Rodrigo acá, que es de la agrupación, ¿qué es lo principal que tiene que saber el hincha de Unión, el simpatizante de Unión, que es sobre el proceso? ¿Qué es largo, qué hay que esperar, qué hay que aguantar? Bueno, esto es como todo, si vos armás una empresa y arrancás y tus empleados ven que se trabajan, que se ponen, que son honestos, que están queriendo ser superpoderosos, la gente por ahí colabora. ¿Y cómo colabora? Haciéndose socios, aguantando el proceso, pero año tras año venden cinco y traen diez. Jamás, jamás. Esto es así. Armás un equipo hoy. Mete pibes. Sí, total, escúchame. El descenso, el descenso, traiga o no traiga, si te toca lo vas a pelear. Ahora, si vos armás un buen equipo para ver qué es lo que pasa, en un proyecto de cuatro años, el segundo año, a ver, no sirven esto, afuera eso y traes los que te hacen falta. Vemos qué pasa. Bueno, llegamos al segundo año, afuera esto, venemos esto. Y el tercer año, ¿cuánto te largás a salir, unión a salir campeón? Yo ya no pienso más en unión de censo, porque al hacerse fuerte de local, por ahí se salva. Pero la gente va a tener paciencia si ve que hay trabajo, si ve que hay, que son transparentes los dirigentes, que los que vienen a trabajar no vienen a hacer contratos millonarios. Y cada uno tiene, cada club tiene que pagar lo que puede, no lo que no puede. ¿Me entendés? Y tenés que, en eso tenés que ser muy severo, porque Unión, por ahí yo me he entregado que a muchas veces a lo mejor no sé, hubo técnico o algunos jugadores que le pagaba como si fuera un equipo de los grandes. Y no es así. Y sigue pasando eso. Para complementar lo que preguntaste Héctor, me parece importante tener en cuenta que el capital, el patrimonio de un club, está dado en la captación, formación, seguimiento, y también vamos a agregarle un cuarto pilar, que es lo que estamos nosotros ideando, digamos, con el grupo de trabajo, obligar al director técnico del plantel profesional a promover por lo menos 20 jugadores por año. Hoy hay un montón de chicos que están jugando reserva de AFA, que son mucho mejores de los que entran 15 minutos. Sí, sin duda. 15 minutos. 15 minutos por partido. Fijate, digamos, no hace falta entrar en nombres propios, pero fijate quiénes son los que entran 15, 20 minutos por partido y cuál es su performance en los últimos 10 encuentros que ha tenido Unión. Entonces digo, acá hay que poner, a ver, no puede salir el presidente de un club a hablar de fútbol. Mi visión como estratega dirigencial tiene que ser confiar y empoderar en un equipo, empoderar en un equipo, digamos, de profesionales, exjugadores, que le hablen el mismo dialecto, el mismo lenguaje, al director técnico profesional. Le diga, a ver, en argumentos futbolísticos, le diga, che, este pibe lo venimos siguiendo desde los 15, 14 años. Hoy llegó a reserva. Hoy la reserva de Unión está tercera. ¿Por qué trajeron, permitiste que traigan a un 9 cuando tenés un 9 en la reserva? ¿Por qué un 5, el 5 uruguayo que trajiste es mejor que el 5 que la está rompiendo en reserva? ¿Por qué no lo podés promover? Pero no lo puede ser el presidente. El presidente tiene que bajar línea y empoderar a las personas que van a rodear al director técnico profesional. Entonces, ese trabajito no es un trabajito de hormiga. Esto se puede imponer desde el primer día de laburo. Acá la primera reunión que se tiene con el director técnico y el cuerpo profesional, el cuerpo técnico profesional, es que hoy vas a estar contenido por dirigentes que te van a dar todo el respaldo. Vas a trabajar a largo plazo. Pero nuestro proyecto es promover 20 jugadores por lo menos de canteras, de inferiores. Y para abajo también va a haber una línea clara. Por eso lo quiero a Lito Botanís que sea no el coordinador de inferiores porque ese es un concepto ya olvidado en el tiempo. Tiene que ser captador, formador, seguimiento de ese jugador y hablarle con el mismo dialecto a Madelon. Porque ya empezaron con alguna campañita sucia que dice yo ya tengo otro técnico que no es Madelon. No, para mí tiene que ser Madelon. Pero a Madelon hay que darle las herramientas con formadores de jugadores de inferiores y decirle este jugador está para jugar en primera y convencerlo con argumentos y que el presidente tenga la última palabra y lo convenza también al director técnico. Pero esto tiene que ser una política como se dice en la política común una política de Estado. Porque si no nunca vas a poder capitalizar el club. Y si no aparte perdóname Leo nuestro presidente con todo el respeto a nuestro presidente Spam se jacta de decir que paga los sueldos más bajos del fútbol de Argentina. Hoy la plantilla profesional de Unión no supera los 85 86 millones de pesos al año. La plantilla profesional de Unión no supera esa inversión. Entonces digo y hay pibes que donan una biblioteca que son socios de Unión y que ganan dos mangos con 50 a comparación de lo que gana un jugador profesional de ese target pero en Argentino Junior en Aldo Sibi en Defensa y Justicia ganan tres veces más digamos de lo que gana acá. Yo te digo está bueno lo que dice él tenemos estos recursos bueno optimicémoslo pero bueno podés dar una señal dentro de un partido profesional de que venga un jugador que va a jugar 15 minutos por partido y le pagás cuatro veces más de lo que ganan hinchas de fútbol que son jugadores de fútbol de Unión que donan una biblioteca y que tienen pertenencia y identidad a Tengue o sea ¿qué mensaje le das para abajo? ¿qué mensaje le das por ejemplo a Eduardo Magnin que está en reserva y que ve que hay un pibe Britos que la está rompiendo de cinco si traes un jugador con todo el respeto que tengo de los jugadores de fútbol porque no son ellos los responsables acá tiene que bajar la línea el dirigente y armarse de ideas de tipos que sepan de fútbol yo no puedo estar hablando de fútbol yo fui un jugador fracasado jugó en las Halles jugó en Ateneo un fracasado estos son los gloriosos estos son los que hicieron la historia Lito Neri el Lucho Sabaño que tiene una cabeza digamos de otra generación una cabeza tremenda hay un montón el choclo regional que tuve la posibilidad de conversar y intercambiar de lo que es haber estado 15 años al lado de Grifa ¿saben quién es Grifa? el formador el formador el formador histórico por excelencia del fútbol argentino formador de jugadores ¿cuánto habrá sacado Grifa? desde Neubel hasta Boca entonces digo no puedo estar yo hablando de fútbol lo escuché el otro día al presidente Spahn hablar de que nuestro nuestro planteo táctico es nuestros dos delanteros son los primeros defensores ¿qué novedad? ¿qué novedad? por eso tiene que hablar el argumento del fútbol tienen que hablar los tipos que entienden de fútbol y le van a hacer entender a Madelon que es mística que es importante para el club que es la Madeloneta el 89 el Madelonazo es entrar a una copa sudamericana porque vamos a ser claros hoy estamos en una copa sudamericana por Madelon no por Spahn y podemos llegar a entrar a una copa sudamericana por Madelon no por Spahn entonces esto tienen que hablar los que entienden no los dirigentes los dirigentes tenemos que acompañar y brindarles todas las herramientas económicas financieras para generar más recursos genuinos que en eso tenemos tres o cuatro ideas fuerza a ver defender a muerte el patrimonio del club que ahora en el próximo bloque van a poder hablar los que van a ser parte de la estrategia legal que vamos a tener de defensa el socio del hincha porque acá hay un presidente que está pidiendo cinco millones de dólares no aparece ningún balance bueno ellos van a explicar cómo se defiende el patrimonio del club va a hablar una persona que conoce muchísimo cada rincón del club que es el monito ULA de lo que ha sido siempre esa rencilla de dirigentes a mí me cuentan cuando un dirigente en una época rompió un documento de un millón de dólares y se lo tiró a otro dirigente para ver si hacía lo mismo ¿qué es eso? ¿qué significa eso? tener la billetera y mandás ¿qué significa eso? basta basta de tirar gente por la ventana tenemos unión debe ser importante por el socio por la pertenencia por la identificación por la identidad pero también tiene que ser importante dentro de la sociedad santafesina se perdieron un montón de disciplinas vos jugabas al básquet Héctor vos jugabas al rugby bueno o sea hacer tipo de deporte digamos no supiste que decir no supiste que decir no supiste que decir no sé si es shushitsu no sé si es shushitsu o este taekwondo lo que sea el gringuito sabe artes marciales bueno digo ¿sabés cuántas disciplinas había cuando yo era chico? yo viví Mariano Comas entre San Lorenzo y Saavedra dos cuadras del club ¿sabés cuántas disciplinas había cuando era chico? se jugaba al ajedrez en el bar se iba a un patio cervecero tenía bar-restaurant iba a jugar al frontón iba a jugar al casín iba a jugar al volei al básquet iba a jugar al tenis ¿dónde está todo eso? todo a pulmón el otro día lo veo al presidente cortando la cinta digamos inaugurando los vestuarios del fútbol amateur todo a pulmón fueron los padres y la subcomisión de fútbol amateur no puso un peso el presidente ni puso un peso en la dirigencia del fútbol del fútbol de unión confió en esos padres pero esos padres como hace 40 años vienen todo a pulmón entonces tiene que haber una bajada de línea clara tenemos que recuperar una mutual que fue destruida destruida devastada por estos 10 años la mutual le tiene que dar préstamos al socio alguna vez que algo vuelva al socio no es poner 500 pesos para que sea un saco roto me dicen ¿cómo va a capitalizar la mutual? hay inversores para capitalizar la mutual ahora pero no van a ponerlo en un saco roto no van a ponerlo en un agujero sin fin y no lo van a poner menos cuando no tenés confianza en quien dirige al club porque si el que dirige el club en un balance te dice que hay un pasivo de 90 y pico millones de pesos y te está pidiendo 220 porque no sé con cuánto terminó el dólar hoy pero son 5 millones y pico de dólares lo que pide el presidente digo ¿dónde está esa plata? ¿alguien le firmó un documento privado? que se haga responsable porque nosotros vamos a presentar una auditoría que no la va a pagar el socio de Unión la vamos a pagar con la agrupación Triunfo Tatengue entonces digo la marca de Unión se la entregaron a una empresa que tiene por las dudas tiene una empresa el representante de esa empresa hace magia te vende una marca a Unión y le vende por la duda una marca a Colón es un mago realmente es de Magician ahora ¿qué entregamos? hasta el escudo ¿vos sabés que hay cartas documento entre ese representante de la marca que viste hoy a Unión y el club por el escudo? ¿por el escudo del club? por el escudo del club ¿entregamos el escudo del club? ¿entregamos un pantaloncito la marca del pantaloncito por un canje? el escudo de un club es lo que más es lo que más vale pone un escudo de River en no sé en San Juan y pone qué sé yo pizzería River Play y pone el escudo te sacan hasta porque el escudo es lo más valioso y lo más este lo que más quiere el hincha y después está lo otro lo que dice el 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 presidente tiene que hacer su trabajo y después rodearse hay un montón de jugadores está Sánchez estuvo el Turquito Ali ahora que está está en política fue parte de la vida del club Nery está el Galgo Pérez Lindo vos sabés que el Galgo Pérez Lindo le contaba justo al pulpo quiso entrar a la cancha de unión y no conocieron quién era ¿cómo puede ser que un dirigente no sepa quién fue un campeón del mundo de sub 20 en 95 97 ¿cuándo fue? no lo conocieron el Tito Tomé Altamirano Tomé Mauri Hummoler alguien dijo no sé quién yo no te puedo dejar entrar tengo que montar el carnetito no sé este carnet se entiende lo que voy la pérdida de identidad que tuvo esta institución mirá vos sabés que River hace muchas reuniones continuamente con los captadores y continuamente te están dando explicaciones de un montón de cosas por más que vos hayas jugado y hayas mejores técnicos y todo porque siempre se aprende algo en el fútbol siempre se aprende algo pero tenés que estar todo el día encima yo sé que hay diferencia entre un club y el otro pero sabés lo que dicen muchachos nos estamos quedando estamos quedando sin jugadores de Santa Fe parece que parece que Unión y Colón están trabajando bien parece que Central y Newell están trabajando bien pero yo sé que son los de Rosario porque acá yo no yo me acuerdo que hace el último jugador importante que se vendió fue el pibe ese que fue a Boca pero en Colón o en Unión no no en Colón en Unión en Unión en Unión fue Caramelo Martínez el último digamos que fue a Central no no yo digo que fue que fue y jugó en Boca y salió campeón del mundo con Boca y patió un penal Luis ah Donet 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 Puchero yo creo que es el último que que salió bueno pero hubo un momento de que Unión vendió un montón de jugadores yo me acuerdo de que que a Flaco Pasein no me lo vendieron a River el Beto Acosta a San Lorenzo este eh a Tamirano Independiente y River este bueno Humo el Alto Luca este el 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 bueno jugó en Boca River un color un un este pero a lo que voy es que que eh el sentido de pretenencia como habla él es lo que River inculca y hay un montón de cosas que se pueden hacer como hacer vos simplemente tenés que brindarle al jugador de fútbol una buena estadía este buen lugar para dormir eh estar atento en un montón de cosas porque este eh por ahí hay hay pibes que vienen hasta con problemas familiares hay pibes que vienen con problemas de alimentación y hay otros digamos problemas de alimentación por una cuestión de 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 familia de bajos recursos y están los otros que vienen mal alimentados pues mal nutrición claro porque tienen pero se clavan un pan muy rápido juega no tengo más tiempo 1983 dale vamos por la anécdota esa que tiraste vuelta de la democracia toda la gente con ganas de opinar de contar cosas es decir patio de la escuela de la salle si a la noche cuando la final del papi fútbol primero B los papás de primero B contra los de séptimo no me acuerdo que cosa si los papi fútbol de primero B que me acuerdo jugadores de gente que conocen el doctor Chavarini por ejemplo un gran jugador de fútbol el contador Comba gran jugador de fútbol también Pancho Berlanga que bueno hizo lo que pudo y un tal Leopoldo Jacinto Luque jugaba de delantero en ese bade de fútbol yo tuve la suerte de ser compañerito de Seba uno de los hijos que acaba de mandar un mensaje contando me acuerdo de la anécdota final todo el mundo en el colegio a la noche partido empatado estaba por terminar sobre el final el árbitro pip penal cobra protestaban los de séptimo que no que se llora que grito grito mucho grito pelea invasión en la cancha saqué quilombo el señor para el apoyo de la pelota vos te imaginas de un lado campeón del mundo de fútbol la señora argentina va en el arco un gordito el gordito el arco que no se quien es el gordito el gordito el gordito atajaba tiene que atajar el árbitro da la señal y el señor agarra toca la pelota y la hace sac y se la da en las manos pero vos te dice dale dale sacá sigamos jugando la gente aplaudía el gordito no pateame el penal cagón terminaron ganando como 3 a 0 después de ir el penal por lo menos ganaron si son 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 cosas que suceden me acuerdo me acuerdo este pero son cosas que uno por ahí aprende viste porque yo creo que supongamos voy a la cancha de Colón y nadie me insulta nadie me escupe nadie me voy a la cancha de Boca pasa lo mismo pero porque soy un tipo querido en el ambiente porque nunca tuve problemas con nadie porque nunca fui tipo este digamos jamás deliré a nadie al contrario viste supongamos yo por ahí siempre fui un tipo correcto y yo creo que eso con el tiempo vas logrando cosas como hacer este que me invitan de todos los lugares me invitan de todas las provincias para ir a otras pero conté esto hoy el reconocimiento que hizo el consejo la estoy viendo a Luciana el consejo municipal es una generación que empieza a reconocer a embajadores de la ciudad de Santa Fe porque enseguida se pusieron al frente y reconocieron a una figura que es embajadora de la ciudad de Santa Fe campeón del mundo del 78 y con todo lo que referencia digamos Leopoldo Jacinto Luque así que digo esto es una cuestión también de pertenencia identidad de Santa Fe por fin hay una generación que estamos pensando todo lo mismo de distintos lugares a mi me tocará ahora dar el paso adelante digamos de ser dirigente con unos monstruos que van a comer el hígado por el socio de Unión monstruos que van a comer el hígado como el negrito Bragallo Mati Rittiner el monito Hula y falta bueno Danny Moff y muchos más que nos vamos a presentar mañana y Leopoldo va a ser figura estelar de la cena que vamos a hacer en el centro de eventos jerárquicos resumen muy rápido mañana en el centro de eventos y convenciones jerárquicos qué es lo que van a hacer cómo viene lo de la cena bien la cena show digamos vamos a sortear unos viajes viajes para Ecuador viajes con hotel para acompañar la Unión a Ecuador contra Independiente del Valle así que vamos a seguir hasta hoy a la tarde me parece tiene tiempo para comunicarse con el señor Flavio Fierroa hay veces digamos que tiene problemita de comunicación lo único pero vamos a llevar a socios hinchas de Unión a Ecuador así que bueno va a ser una linda cena show para presentar la plataforma política de Triunfo Tatingue y que sea unida y vuelta de evolución porque el presidente y la dirigencia de Unión tiene que ser interpelada basta desde los monólogos vamos a tener tiempo de charlar ni que fuera tu programa por favor te lo pido perdón perdón vamos a tener tiempo y vamos a seguir conociendo un montón de cosas de Triunfo Tatingue maestro gracias por venir gracias un gusto un gusto tenerte gracias 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 por ver el video.